Del 19 al 24 de octubre se desarrolló en Sonson la Semana de Seguridad Vial, la cual busca educar en las normas de tránsito a todos los actores viales del municipio. Con este tipo de actividades se busca reducir la accidentalidad del tránsito en el municipio. Lo ideal y lo que se propone en la inspección de tránsito y transporte es capacitar, sensibilizar y llegar al ciudadano para llevarle a él ese mensaje en educación vial. Para no buscar sancionar, sino que al contrario él acate las normas de tránsito, aprenda sobre las normas de tránsito y las consecuencias de transgredirlas. Dentro de estas actividades tenemos capacitaciones, actividades lúdico-recreativas con los niños y niñas y tenemos también pensado subir al Alto de Sabana para también llevar el mensaje acá al sector rural. En ese momento iniciaríamos con ellos, en próximas campañas o actividades estaríamos en otros corregimientos y en otras veredas del municipio. Tenemos capacitaciones para las empresas de transporte, todos los conductores, también para los peatones. Durante esta Semana de Prevención Vial se contó con la presencia de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte, Unidad de Prevención. La Seccional de Tránsito y Transporte está comprometida con todo el departamento, por eso venimos a este municipio tan hermoso a generar hábitos y comportamientos seguros en medio de la conducción y queremos tener unos conductores muy seguros acá, especialmente en la motocicleta, que es donde mayor índice de morbi-mortalidad nos presenta. Con estas campañas que estamos realizando, estamos buscando disminuir un poco ese tema, vamos a hacer pruebas aleatorias de embriaguez a los conductores de motocicleta y de vehículos de servicio público con el fin de detectar si realmente están conduciendo estos defectos. Obviamente la persona que se ha sorprendido por los defectos de alcohol o drogas va a ser sancionada de acuerdo a la norma. Consideramos que la pedagogía es un eje fundamental para los ciudadanos y si generamos ese hábito y comportamiento seguro, sé que vamos a lograr reducir las cifras de muertes y lesionados en el departamento y a nivel nacional. En realidad la conciencia de tránsito ante los ciudadanos es poca. Entonces hay que trabajar bastante en el tema de sensibilizarlos y capacitarlos para poder llevarles a ellos ese mensaje. En época de pandemia se nos disparó bastante la accidentalidad. A pesar de que estuvimos confinados, se nos ha disparado la accidentalidad, en especial los casos de embriaguez. Entonces hay que trabajar bastante en el tema, hay que llegarle a la comunidad, no tanto sancionando, sino capacitando y educando. Solo educando logramos un mejor producto, un mejor resultado.